La Iguana.tv. Diez años de verdad. Vamos a tomarnos en serio el pensamiento. Vamos a sistematizar las orientaciones de Hugo Chávez. Ese golpe de timón que es el testamento político de Hugo Chávez. Allá hay una profundidad de pensamiento político, de pensamiento crítico, decolonial, en las orientaciones que él dejó. ¿Por qué decolonial? Es decolonial porque hace una crítica, primero, al Estado moderno, poniendo como nuevo fundamento de autoridad política el poder comunal, y en el largo plazo ir sustituyendo uno por el otro, en primer lugar. En segundo lugar, porque rompe con el pensamiento orocéntrico de anarquismo o estatismo, sino que nos da una orientación de cara a nuestras realidades propias, superando ese dualismo que importamos de los debates europeos en América Latina de las izquierdas. O sea, hay una descolonización también del pensamiento de la izquierda latinoamericana que importó problemas de los europeos que no son nuestros. Bueno, ¿y qué hizo Hugo Chávez? No se pegó ahí, lo que hizo fue plantear una manera creativa, superar ese debate de huevo a la gallina. Dice, no, no, son las dos cosas al mismo tiempo, no es esta o aquella, es que son las dos cosas. O sea, allá hay un giro de colonial frente a la modernidad, en el sentido del concepto de autoridad política, en el sentido del concepto de pensamiento crítico desde el sur global, que pone en cuestión los paradigmas que importamos del norte global y que nosotros no tenemos por qué nosotros comprar eso. O sea, ahí Hugo Chávez dio un salto gigantesco. Hugo Chávez iba como adelante del momento histórico, en muchos sentidos. O sea, cuando tú miras y profundices su pensamiento, estaba pensando ya más allá de los dilemas y los problemas en que estamos metidos hoy. Él ya estaba proveyendo soluciones, por eso digo, soluciones ya de futuro, de para dónde ir y para dónde caminar. Por eso yo digo, Venezuela tiene una ventaja en ese sentido, porque tiene un pensador como Hugo Chávez, que hizo giros de coloniales en su pensamiento y que dejó orientaciones, legados, horizontes para dónde caminar. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Vida.tv La Vida.tv